Juan 14 del 1 al 6 No se inquieten Lo primero que vemos es no inquietarse y hoy Jesús también te lo dice a vos cree y confía porque Dios no te deja solo las situaciones difíciles de la vida siempre van a aparecer y aparecen y están pero son desafíos y luchas que exigen de vos paz y confianza interior si, te lo vuelvo a repetir paz y confianza interior porque la inquietud hace que entres en pánico y desconfíes de todo y de todos desconfías tanto por ese pánico por esa inquietud que te lleva a olvidarte de vos hoy cree en Jesús porque así podrás ser una roca firme y una luz para muchos pero también hay un lugar Dios desde toda la eternidad te tiene pensado y sos parte de Él no pasa desapercibido para Dios Él tiene una herencia prometida y te recuerda que vos estás llamado a ser eterno busca ese tesoro ese tesoro que te propone Dios y en vos hay una pertenencia vos sos propiedad de Dios y Dios es por amor por puro amor propiedad tuya se hace pequeño para hacerte grande a vos y por último la vida es a ello lo que apunta tu corazón vivir ayudar a que otros también vivan tu vida debe ser un canto a la vida y el poder saber que la vida tiene un valor y recordar cuán hermoso es vivir todos estamos llamados a vivir y ayudar a vivir porque la vida es un don y cada uno tiene que dar un gran aporte a este mundo con tu vida con lo que sos para que otros tengan vida hoy vos sos ese aporte de Dios para este mundo por eso viví disfrutá luchá gozá entregate bailá reíte enamorate gozá porque esto es la vida también es verdad viviendo momentos duros y difíciles pero la vida es ese combo tan hermoso por eso Jesús es ese camino la verdad y la vida quien conoce a Jesús disfruta de este vivir enamora con este vivir y entusiasma de este vivir que Dios te bendiga y te ilumine siempre con mucho amor y con mucho cariño para que puedas transmitir ese amor que solo Jesús puede dar el amor y la entrega de corazón sin esperar nada que Dios te bendiga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo nos vemos